Mi nombre es Natal, yo soy responsable por una empresa del grupo de nombre Stefanini Rafael. Manejo toda la oferta y toda la estrategia de CyberGlobal en la compañía. Empecé 5 años atrás, donde el fundador de la compañía, Marco Stefanini, en su plan estratégico, comprender que la ciberseguridad era una parte muy importante de las ofertas que el grupo necesitaba enderezar al mercado global. Con eso, lo mejor que tengo es hacer la implementación de toda la oferta de ciberseguridad en la parte global, en todas las regiones, y siguiendo el camino que Stefanini tiene en los 41 países, soportando a muchos clientes, clientes de gran deporte. Entonces, lo mejor que tengo hoy es hacer con que esta estrategia sea implementada en todo el mundo. Para parte de ciberseguridad, tenemos una ambición, hablamos sueño grande, donde queremos trabajar con los principales players del mercado, competir con ellos. Entonces, ¿por qué eso? Porque nosotros tenemos mucha ambición de nos posicionar como líderes en todas las regiones de ciberseguridad. Por eso tenemos hoy una oferta muy fuerte, donde tenemos operaciones en Brasil, que es nuestra casa matriz, en Latam, donde estamos basados en Perú, con los centros de competencia de ciberseguridad. Hay también en Romania, para soportar a Europa. Estados Unidos, un delivery center. Y también hay en India, un shock allá. Con eso tenemos cinco delivery centers. Entonces, ¿por qué eso? Para enderezarnos, es siempre trabajar con la cultura local, que es una parte muy importante. Las personas hablan mucho de la parte global, pero olvídate de la importancia de la parte regional, de los idiomas, la cultura, la forma. Y también hay otra cosa muy importante. Si tú estás en Perú y tienes la cultura latinoamericana, tú vas a comprender, para hacer una defensa, como los hackers de Latinoamérica tienen sus cabezas. Porque tú piensas como ellos. Entonces, para nosotros, es muy importante tener la integración, la transferencia de conocimiento de las regiones, y con esto nos ponemos en una posición muy más fuerte. Esta es la que, así que manejamos. En general, manejamos por medio 50.000 incidentes mensuales, más de 20.000 activos assets que se monitorean. Hacemos todo el monitoreo. Y también más de 250 marcas que hacemos la protección. Es muy importante el volumen, pero por detrás tenemos parceros tecnológicos para soportar. Y hacemos una mezcla de expertos que tenemos en las regiones, y también inteligencia artificial. Porque sin la combinación, es imposible manejar la cantidad de incidentes que manejamos hoy. En verdad, la inteligencia artificial es una base muy importante, porque la inteligencia solo no hace nada. Hicimos mucho, trabajamos, hablamos de casos de usos. ¿Qué son casos de usos? Son como reglas de negocios para hacer protección contra, por ejemplo, handswares, malware, tipos de ataques, y hacer una respuesta muy más rápida que los analistas para comprender. Entonces, estas mezclas de la capacidad, los casos de usos y la inteligencia artificial, es clave para tener una mejor prestación de servicio y protección para los clientes. Música Música